Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Aston Martin Valhalla y como dice aquí el título el hijo del Valkyrie entre comillas se pasa a un V8MG híbrido bueno como sabemos la nueva era de Aston Martin sigue dando forma a su línea de Hypercars con un prometido rediseño de su coche más civilizado que ahora posee un aspecto más elegante y con una potencia híbrida de 950 CV y bueno hablemos un poco de aquello bueno como sabemos la llegada del nuevo dueño y nuevo CEO de la marca Aston Martin trajo fin a la estabilidad económica que ansiaba la automotriz británica y bueno así a principios detectó el 2021 y luego de algunos rumores y dudas que amenazaban la finalización del proyecto Tobias Morse quien es el nuevo máximo responsable de la de la entidad británica procedente desde AMG confirmaba que al fin luego de muchos años desarrollo el nuevo Aston Martin Valkyrie bueno estaba ya listo para entregarse a sus clientes a mediados de este actual 2021 mostrándose que el Hypercars creado junto con Adrienne y Red Bull será por fin una realidad en las ciudades y pistas de carrera del mundo bueno sin embargo no fue el único coche planeado para esta nueva línea de Hypercars de Aston Martin y Red Bull porque luego de confirmarse así que luego de confirmarse que el modelo original está vivo y listo para la acción el siguiente paso era su hermano menor o hijo como se le identificaba desde antes de su primera aparición el Valhalla y bueno planteado como una versión más civilizada y asequible del modelo Valkyrie con un teniendo 500 ejemplares previstos también a principios de este año Morse confirmaba que este nuevo modelo también seguía adelante aunque con un cierto retraso porque la marca automotriz británica iba a replantear ciertas partes del diseño de este vehículo incluyendo su motor precisamente para mostrar un adelante los siguientes meses y que por fin se puede ver el resultado final ya que Aston Martin ya reveló la que se espera sea la versión definitiva de su modelo Valhalla una que efectivamente llega con importantes retoques tanto a nivel de diseño exterior como sobre todo el nivel mecánico y es que tal y como ya se veía se venía rumoreando luego de las palabras del mismísimo Morse el llamado hijo del Valkyrie entre comillas se pasa a un nuevo bloque turbo alimentado tipo V6 híbrido inicialmente desarrollado por la misma marca Aston Martin a uno mucho más conocido contrastado otro motor biturbo tipo V8 4 litros en esta ocasión de Mercedes A&G que eso sí que eso sí continúa formando parte de un sistema híbrido se habla de hecho del mismo bloque tipo V8 plano del reciente AMG GT Black Series que en este vehículo llega a tener 7200 revoluciones por minuto y tiene como potencia 750 CV sin embargo en este modelo está acompañado por dos motores eléctricos uno en cada eje tanto el frontal como el posterior que ayudan al motor térmico agregando una potencia adicional de 200 CV para alcanzar para tener como potencia total 950 CV y como par máximo 1000 Nm que van acompañados con una caja de transmisión de doble embriague y de 8 marchas 8 velocidades que curiosamente no tendrá función de marcha atrás de hecho se encargará de hecho de ellos se va a encargar la parte eléctrica y es que el sistema y es que este sistema híbrido incluso incluso permitirá circular en modo 100% eléctrico utilizando su tracción delantera con la que podrá tener como velocidad máxima 129 km por hora aunque su autonomía en este modo no será ninguna maravilla con tan solo 14 km más interesantes son las cifras que cuando todo el sistema híbrido funciona a la vez y es que también este modelo será capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,5 segundos mientras que su velocidad máxima oficial será de 350 km por hora un hipercar lo suficientemente rápido como para aspirar a un tiempo de 6.30 en el circuito Nürburgring-Nordschleif según los cálculos de la marca británica bueno, acompañando a toda esta mecánica se mantiene una construcción de alta ingeniería que posee un chasis monocasco hecho con fibra carbono una suspensión delantera push rod inspirada en la de los coches monoplasa de Fórmula 1 y una trasera multibrazo, resortes y amortiguadores adaptables de Multimatic e incluso un sistema de elevación en el eje frontal que va a permitir superar obstáculos difíciles el calzado también es digno de un automóvil que quiere aspirar al paraíso de los coches hypercars con unos neumáticos Michelin desarrollado específicamente para este mismo vehículo y que está acompañado de una llanta de 20 pulgadas en la parte frontal y 21 en la parte posterior unos frenos carbocerámicos manejables a través de un sistema brake by wire bueno, con estos ingredientes Aston Martin apunta que su nuevo modelo Valhalla va a detener la báscula en 1550 kilos y todo ello con un sistema híbrido y una batería con tecnología de 400 voltios bueno, a nivel estético se encuentra notable diferencia respecto al modelo que se reveló hace unos años su parte frontal es completamente nuevo y adopta un estilo mucho más elegante con cierto parecido al Vanquish Concept es la parte posterior y la zona del techo la que parece haberse mantenido más intacta que posee una saga que incluye una toma de aire sobre la zona en la que está obviamente el motor y que ahora posee un nuevo formato de salida de escape con dos tubos unidos y una cola que mantiene su característico alerón de formato clásico fusionado con la carrocería esta apuesta con forma más elegante que en su hermano mayor, el modelo Valkyrie no significa que ande falto de carga aerodinámica ya porque según explica la mismísima entidad automotriz su carrocería recurre a los túneles Venturi que oculta bajo la carrocería para generar un downforce de 600 kilos de 600 kilos a velocidad máxima bueno, inicialmente el lanzamiento de este modelo estaba previsto para 2022 pero como dijo Morse en su día, este rediseño del modelo va a implicar retrasarlo en principio un año más hasta el año 2023 lo que está claro es que finalmente la familia de Hypercars de la marca Aston Martin compuesta por el Valkyrie el también rediseñado Valkyrie MR Pro y también ahora el Valhara ya están comenzando a ver la luz y bueno, antes de cerrar este video quiero decirles que el Valhara va a aparecer precisamente la película No Time to Die de la gente 007 James Bond que se estrenará este mismo 2021 en octubre de este mismo año y que espero que pueda llegar acá a Chile para esas fechas será la primera vez que un que el famoso agente 007 James Bond se ponga a los mandos de un coche con motor central trasero y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao